hola hola bienvenidos a la segunda parte de el unboxing de velcorp campaña número 8 si campaña número 8 y pues esta es la segunda parte si no hayas visto la primera parte pues aquí te la voy a estar dejando en cajita de descripción y aquí la miniatura para que vayas a ver por qué dividí este unboxing en dos partes y pues bueno este es el primer pedido primer pedido mi primera cajita y pues aquí vamos a estar viendo un kit de inicio así que pues vamos a comenzar y pues bueno les digo este es el primer producto de esta primera cajita es el miti calumier esta que más chicas estoy llegando este que me estoy pidiendo vamos a rapidito que más esta nocturra hidratante no me acuerdo otro serum nocturra hidratante otro serum nocturra hidratante realmente no sé qué pasa acá oigan no sé qué pasó nocturra hidratante me pidieron cuatro no esto está mal con este pedido está mal vean cuatro nocturra hidratante no yo no pedí pero no pedí no pedí chicas bueno acá está un este es el mítica libreté que este también es de mi galiz los baloncitos que nos mandan bueno está bien ese es el lew intense y el mom de lew quizás chicas este me parece que es el del pack de festival porque también llega el pack de festival que era este y era otra mítica libreté mítica libreté voy a ponerlo por acá no entiendo qué pasó no entiendo qué pasó qué dice bueno si estuve pidiendo esto si estoy pidiendo esto será un paquete de venía en el catálogo ya me acordé es una nocturra hidratante un suero renovador de rostro y era este nocturno nocturno estuve pidiendo estos sets que venían en 500 y cacho en el catálogo estuve pidiendo dos sets aquí están las dos nocturnas y los dos los dos sueros renovadores y los dos este hidratantes faciales en spray qué más aquí está ese corrector estuve pidiendo faltó algo faltó algo me faltó algo de la de esta línea esta línea me parece llegó no llegó chicas bueno este me parece que también es parte del pack de festival esta otra mítica y este es el kit de inicio que yo estuve agarrando este es el primer kit de inicio de esta nueva cuenta que acabo de ingresar un nuevo código de consultora y seleccioné el bleo intense para venderlo esta a mí me estuvo costando aquí en México en mi país lo cobran en 180 pesos y nosotros aquí vamos a tener ganancia revendiéndolo este perfume tiene un costo de 500 pesos mexicanos pero yo creo que lo voy a estar vendiendo en 350 pesos eso ya es opcional de ustedes cuánto quieran ganar según el tipo de clientes que tengan la verdad aquí hay mucha competencia y de hecho lo han ganado en 200 pesos en mi ciudad en las redes sociales así que yo creo que en 350 para mí está bien chicas está y eso es todo el pedido eso es todo el pedido chicas aquí ya lo que resta esta es los catálogos de campaña número 10 también está el de level el de saison me mandaron dos paquetes el de esika y me mandaron dos paquetes me mandaron dos paquetes esto me lo están cobrando bueno aquí viene el showroom del día del padre vienen algunos paquetitos y pues la verdad yo sí les recomiendo inscribirse e ingresar porque van a encontrar muchas promociones no solamente lo que si ustedes son así como yo que les gusta investigar como yo antes investigaba lo de la revista gana más o revista consultor algo así este pues no no se compara con las promociones tan buenas y buenas ofertas que hay oportunidades de ganancia que hay en la aplicación hay muchos botones ahorita por ejemplo está el botón de hot sal hot sal está el botón de mundo de labiales está el botón de showroom del día del padre y está hay varios botones chicas hay varios botones si puedo te los voy a poner por aquí y pues la verdad es que si te conviene ser consultora del evento y además que cada dos campañas te te dan premio de constancia por este pedidito voy a estar pagando mil novecientos setenta y siete y les digo si nos cobran gastos administrativos pero pues todo es como una balanza no vamos a estar ganando ok 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 pues si no me cobraron los catálogos está súper bien así que pues bueno ok chicas chicos esto es este todo el pedido en esta ocasión este primer pedido espero que vaya bien y espero poder aunque sea meter un segundo pedido mi motivo este fue ayudar a mi socio empresaria y también pues ganarme el premio de ingreso aunque sea eso porque me había estado yendo bien pero pues bueno así quiero confiar que primero dios así me va a seguir yendo bien así que me voy a cerrar a vender algunas cositas que estuve pidiendo para pues ahorrarle la redundancia para revender eso sería todo este pedido espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós